Muchas gracias, don John. Buenos días, Presidenta. Por su intermedio, buenos días también. Y desearle una linda jornada para todos los convencionales. Desde que comenzamos a funcionar como Convención Constitucional, con todas las innegables dificultades ocurridas, hemos vivido tiempos difíciles. Mientras el país se enfrenta a una situación preocupante, donde la polarización ha llegado a límites que hace mucho tiempo no se veían, en medio de un panorama de inestabilidad política, social, económica, a los que se suban hechos de violencia y descalificaciones entre representantes de los distintos sectores políticos y que ojalá no tuvieran que ocurrir. Vivimos en un Chile que está experimentando cambios profundos, donde esta Convención tiene en sus manos avanzar, en la tarea encomendada por la ciudadanía hacia un país más justo, más integrado, donde el respeto debe primar siempre, sin reparo, porque son tan respetables las opiniones de un sector como el del otro, porque todas y todos los que somos parte de esta Convención fuimos elegidos por ciudadanos que esperan que seamos un mejor país para vivir, donde no se tema por opinar o pensar diferente. Nos eligieron democráticamente. Todos merecen respeto y consideración. En el caso de la región de Tarapacá, la cual represento con orgullo, junto a otros cuatro convencionales, está ubicada en un territorio alejado de la capital, de ese centralismo que lo que hace es hacernos perder la capacidad de desarrollo de las regiones. Tarapacá es una de las regiones más castigadas por su condición de zona extrema, al igual que aquellas regiones de esas características, altos índices de victimización sobre 10 puntos del promedio nacional, una crisis migratoria que pone en jaque la convivencia regional, que pone en jaque la convivencia regional. Resultado de esto, 40.000 personas viviendo en tomas de terrenos y campamentos, colapso en los jardines infantiles, nivel de hacinamiento por las nubes. Una gran problemática son las incivilidades, las que nadie quiere hacerse cargo. Defecan, orinan, se drogan y consumen alcohol hasta quedar botados. A vista y paciencia de todos, son más de 1.600 personas viviendo en situación de calle. Hago un paréntesis y le hablo directamente a los integrantes de la Comisión de Derechos Fundamentales, especialmente a Matías Orillana, uno de los coordinadores. Querido amigo, cuando estén hablando de salud, por favor focalicen la atención en la salud mental, en la rehabilitación de estas personas que están sumidas en droga y alcohol. No hay iquiqueño que no tenga un familiar o cercano que esté metido en este flagelo. En esto, el Estado ha fracasado, sí, ha fracasado. Observo con precaución cuando escucho no al extractivismo, no al monocultivo de Frentor, es decir, no a la minería, no a la mediana y pequeña minería, no a la agricultura, no a las pesqueras, no a las empresas familiares y sindicatos de algueros y pesca artesanal. Me pregunto, ¿y a qué nos vamos a dedicar en la región? Hoy me declaro en estado de alerta junto a todas esas familias que se dedican diariamente a estas actividades económicas, que ven que con esta actitud, su futuro, una gran incertidumbre. Esto no es ni blanco ni negro, tiene matices. Porque a nadie le gusta que le metan las manos en los bolsillos y sacar el sustento diario para sus familias. Me pregunto, entonces, que el verdadero sentido del órgano constituyente se pretenda, en algunos casos, no escuchar a las minorías, aquellas minorías que representamos a ciudadanos que viven más alejados, que piensan diferente, pero que a la vez son parte de un mismo país. Estas personas, al igual que nosotros, que somos minoría, también esperan que el país avance en democracia, donde característica fundamental es la libertad de pensamiento, es la libertad de opinión, y por eso es importante este universo que existe en la Convención y en distintos grupos humanos. Los invito a valorar los espacios de diálogo, a construir consensos, que garantice que las decisiones adoptadas sean las que haya mayor bienestar, justicia, paz, dignidad para toda la ciudadanía. Remato, los invito a vivir este tiempo de elaboración de este texto constitucional con la grandeza de un mejor Chile para todas y todos, en la búsqueda de una sociedad sin odio y sin venganzas. Soy Álvaro Jofré, nieto e hijo de Pampino, con olor a salitre y representante de la región de Tarapacá, Distrito 2 de las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Pozo al Monte, Guara, Pica y hoy, la vapuleada Colchane. Que Dios bendiga a todos y que Dios bendiga a nuestra República de Chile. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.